Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra La sociedad nos trató como mierda El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá Solo quedamos nosotros, amigos míos Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo Intentad pasar desapercibidos y confundidos entre los invitados Quiero 100 millones de clientes viejos dentro de una maleta antifusión El punto de entrega será llevar la mina perdida en el Valle del Diablo, Planeta Asturias Con su hija imbécil, terroristas de mierda En el Planeta Asturias no hay mujeres Hay una mujer ahí fuera ¿Quieres saber cómo se va la niña perdida? Olvídelo, no están viendo Voy a acabar con ese cabrón Entonces seguimos con el plan Por supuesto ¿Qué es lo que sois? ando... Putante, 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 put demais Put down a feelin' I'm high on believin' But you're in love with me I'm hooked and a feelin' ¡Suscríbete al canal!